¿Adalit Chiñani se encuentra? Doctor, buenas noches, presente. Ya. Graciela Vélez. Sí, sí, doctor, presente. ¿Asturo Pia? Presente. ¿Adriana Viveros? Presente, licenciado. ¿Américo Pisa? ¿Américo Pisa se encuentra? Ya. Kimberly Zachari. Presente, doctor. Muy bien. Sebastián Hilari. Presente, doctor. Muy bien. Paloma Mamani. Buenas noches, licenciado presente. Ya. Daniela Mérida. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Jimena Merubia. Presente, doctor. Martín Mitzma. Presente, doctor. Ruayna Miranda. Ruayna Miranda. Aymi Mora. Presente, doctor. Muy bien. Odalis Roque. ¿Qué? Fernando Balboa. Presente, licenciado. Presente, doctor. Buenas noches. Magda Barrios. Presente, doctor. Cristina Cachi. Presente, doctor. Bien. Griselda Cuaricona. Presente, doctor. Muy bien. Lisette Cruz. Presente, doctor. Muy bien. Marcelo Daza. Presente, licenciado. Muy bien. Denise Cova. Presente, doctor. Daisy Fernández. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien. Odalis Roque. ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? No. Muy bien. Es el único que falta. Odalis Roca. Sí, todos estaríamos presentes. Muy bien. Me imagino que... No me llamó. ¿Con quién te hablamos, no? Odalis presente, licenciado. Odalis. Oh, perfecto. Muy bien. Ahora sí, completos todos. ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? Doctor Vanessa Domínguez, no hay llamada. Muy bien. 22 personas estamos ahorita en sala. Bueno. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Vanessa Domínguez, no hay llamada. ¿Vanessa qué? Domínguez. ¿Vanessa? 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 En la lista que me han pasado, Vanessa, no estás. Entonces, habla, por favor, con la institución, ¿ya? ¿Vanessa Domínguez, eres? Sí, doctor. Vanessa Domínguez. ¿Dominguez qué? D.B.B.I. ¿Perdón? D.B.B.I. La D y dos D grandes. Y. ¿Y tu nombre? Vanessa, ¿no? Gilda Vanessa. Sí, doctor. Muy bien. Gracias. Perdón, licenciado. ¿Sí? El día lunes no he podido asistir a clases debido a que tenía reunión. Y la verdad no me he dado tiempo para dar mi comunicado. ¿Qué pasa? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Magda Barrios. ¿No estás de Barrios? Sí, Barrios. Paco Domínguez, ¿no? Sí, Domínguez Magda. Ya. No te preocupes. Está muy bien, pero lo importante es que hagas la lectura de la lectura de las diapositivas y todo lo demás, ¿ya? Eso es muy importante que nosotros tengamos muy presente porque es muy importante que nosotros no nos perdamos a medida que vamos avanzando la clase. ¿Ya? Ya. Muy bien. Lisen, buenas noches, disculpe, mucho se corta mi señal, le hablo Dalis Roque, no sé si me puso presente. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Va a disculpar, doctor, es que la señal está mala, con Dalis Roque, no sé si me puso presente, mucho se cuelga a mí. Dalis Roque, sí, te he escuchado, sí, Dalis, estás como presente. Muchas gracias, licenciado. Se aplica en una región, se comercializan los recursos en la mayor variedad de mercancías, aprovechando sus ventajas, y es una introducción de productos extranjeros a un país. También habíamos hablado de cuáles son las ventajas para exportar por parte de una empresa. ¿Por qué? Aquí hacemos un paréntesis. Porque habíamos hablado de que el comercio exterior es la regulación del ingreso y salida de mercancías de una forma global, ¿no? Y habíamos hablado de que el derecho internacional abarcaba un concepto mucho más amplio, un alcance mucho más general que ha involucrado a los estados. Entonces, en el primer concepto habíamos hablado de que generalmente es la relación que existe entre una persona natural o personas jurídicas entre uno o varios estados, ¿no? A través de los estados. Habíamos hablado de cómo exportar por alguna empresa. ¿Cuáles son los requisitos que pueda una empresa alcanzar para que pueda exportar sus productos? ¿No? Y habíamos hablado de un incremento tecnológico, una imagen corporativa, una generación de empleos, un buen argumento para obtener financiamiento entre los bancos y los regímenes especiales de fomento, ¿no? Y finalmente habíamos hablado de las ventajas competitivas en Bolivia. Que en realidad habíamos hecho una diapositiva contraria a lo que se aplica en la realidad. Que en realidad desde el punto de vista del comercio exterior no existen países pobres, sino al contrario, son países competitivos. Entonces, existe una mano profesional y técnica, abundante de mano de obra, unas ganas de trabajar, unos conocimientos y unos recursos abundantes. La diapositiva 5 es lo contrario al concepto de lo que definíamos por comercio exterior. Entonces, en la ficha número 4, cuando hablábamos de las ventajas para exportar, y en la ficha número 3, en la diapositiva 3, o ficha, son las ventajas para exportar para una empresa. Habíamos hecho una excepción en su aplicación y habíamos hablado de tres teorías. ¿No? Entonces, quisiera que Griselda Corac... Griselda Coracona, ¿se encuentra? Griselda Coracona, ¿me podrías hablar de la primera teoría que sustenta el comercio exterior? ¿Te acuerdas de la primera teoría del comercio exterior? Eran tres teorías. Una se te subdividía en una que le reforzaba a otra, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa? Sí, doctor, va a disculpar. Ese día estaba sin señal, no tenía buenas señales del internet y no pude revisar la clase anterior. Sí, doctor. Ya, ok. Voy a repasar en eso. No te acuerdas. Ya, vamos con Cristina. Cristina Cachi. ¿Se encuentra Cristina Cachi? Cristina Cachi, ¿se encuentra? Vamos, chicos. Tenemos que avanzar. No se encuentra. Daisy Fernández. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Nos hablaba Adam Smith, que lo más importante... Pablo, perdón. ¿Te respondo? Sí. Nos hablaba Daisy Fernández. Daisy Fernández. Muy bien. ¿Qué nos decía la primera teoría, te acuerdas? Sí, que se refería a que los bienes se producen, que se producen en un país es lo más importante la exportación. Que los bienes se producen en un país era lo más importante la exportación. Eso nos decía Adam Smith. Muy bien. Muy bien. Estoy aquí tomando en cuenta la participación. Muy bien. Quisiera que también nos diga... Adriana Viveros. ¿Se encuentra? Sí, doctor. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos decía la teoría tradicional de Adam Smith era refutada por un autor? Ese autor, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué decía? Ya. La teoría de Adam Smith era refutada por la teoría de David Ricardo. Ajá. El cual nos decía que lo importante eran los costos de producción. Lo que le habría costado al país, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Adriana, ¿no? Ángela, sí. Ángela Adriana Viveros, ¿no? Sí, sí, doctor. Muy bien. Vámonos con... Vámonos con un compañero varón. Américo Vista, ¿se encuentra? Licenciado, no se lo escucha muy bien. Bueno, yo lo escucho muy lejos. ¿Américo Vista, ¿se encuentra? No tiene audio. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora sí, Liza. Ahora sí. Ahora sí, sí. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, ¿se encuentra Américo Vista? No se encuentra. Muy bien. Vamos, sigamos con Martín Mishma. Martín Mishma. Doctor. Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Nos puedes hablar de la segunda teoría, la de ONLY? ¿En qué consiste? ¿La segunda teoría o la tercera? La segunda. Porque la primera es de Adán Smith, refutada por David Ricardo. La segunda es la de ONLY. ¿Qué nos dice ONLY, te acuerdas? ¿Que todos necesitan de alguien? Ya, muy bien. Que produce lo que se produce de una manera abundante y que se necesita una de otras, ¿no ve? Sí, doctor. Estoy en la calle, doctor. Me voy a disculpar. Ya, muy bien. Odale Roque, ¿se encuentra? Dicen, no se la escucha. Odalis, ¿me escuchas? ¿Se encuentra Odalis Roque? ¿Me escuchan? Ahora sí se la escucha, licenciado, bien. Ya, muy bien. Odalis, ¿se encuentra? No se encuentra Odalis. Muy bien. Marcelo Daza. Sí, licenciado. Marcelito, escúchame, explícame la última teoría. ¿En qué consistía la teoría del comercio internacional? Marcelo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Me escucha bien. Muy bien. Cristina Cachi, ¿se encuentra? Sí, doctor. Presente. Cristina, ¿en cuál era la última teoría? ¿Te acuerdas la última del comercio internacional? No, no tenía autor. ¿Oni? No, no tenía autor. La primera es de Adam Smith, que es refutada por David Ricardo. La segunda es por Orni. Y la tercera no tenía autor. ¿Qué nos decía la tercera, te acuerdas? Sí, la primera está tomando como tercera. Ajá, ok. ¿Te acuerdas de la tercera, Cristina? No, doctor. De la ONI es lo que yo le tomaba la atención. Ya, la última es que encuentran fallas en el mercado, ¿no? Esta teoría habla de que hay fallas en el mercado. Nada más. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un resumen corto y rápido de estas tres teorías. Entonces, la primera teoría que sustenta el comercio exterior es la teoría llamada tradicional, que está sustentada por David, por Adam Smith, donde dice que es muy importante que la importación y la exportación de una manera general, ¿no? Es refutada esa posición por David Ricardo, que nos dice que lo importante... Doctor, se le escucha de lejos. Ya. Un momentito, por favor, entonces. Gracias. 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 Creo que ha salido y va a volver a ingresar. Ahora sí, me escuchan mejor, seguro. Sí, doctor. Lo que pasa es que he cambiado de ambiente porque mi wifi no estaba muy bien donde estaba. Entonces, estoy volviendo al lugar donde estábamos la primera clase. Entonces, nos decía Adán Smith que es importante para el comercio exterior la importación y la exportación. La importación es el ingreso y la salida de mercancías. Es el ingreso de mercancías a un país. Si yo voy a traer celulares iPhone de los Estados Unidos, eso se llama importación. ¿Qué es la exportación? Es, por ejemplo, lo que yo produzco. Por ejemplo, lana, chompas de alpaca. Entonces, yo voy a exportar al Perú. Eso es la exportación. Ambas tienen muchas características y un procedimiento muy largo que ustedes seguramente en sus diferentes facetas y módulos los van a estudiar. ¿Ya? Esa teoría de Adán Smith es refutada por David Ricardo y dice, no es tan importante para el comercio exterior la importación y la exportación, sino lo que se produce, la mano de obra de cada país. ¿No? Finalmente, online, no finalmente, perdón, online, luego nos dice de que lo importante para un país o para, perdón, para el comercio exterior no es tanto la importación ni la exportación ni tampoco la mano de obra. Lo importante para e-only es la abundancia. O sea, que la economía, que la mercadería sea, tenga mucha variedad aprovechando sus ventajas derivadas del comercio mismo. Y finalmente, el comercio internacional, el comercio internacional nos decía que había fallas en el mercado. Entonces, ya cuando hablábamos del comercio internacional, por efecto, teníamos que definir lo que era el comercio internacional. Nos obliga a definir lo que es el comercio internacional y diferenciarlo de lo que es el comercio exterior. ¿No? ¿Me escuchan muy bien? Sí, doctor. Muy bien. Ahora sí, creo que ahora ya no me escuchan de tan lejos. Muy bien. Daniela Mérida. ¿Se encuentra Daniela Mérida? Presente. Danielita, ¿me puedes dar una definición de lo que es el comercio internacional? Claro, doctor. El comercio internacional es el intercambio de bienes y o servicios mediante transacciones globales. Muy bien. No quiero nada más, Daniela. Tienes 10 hoy. Esa era la palabra transacción global. Ese era el verbo principal de la oración. ¿No? Principal. Por eso es que quiero que mis alumnos sean pilas. O sea, y que tengan las cosas algunas de memoria. Entonces, esa es la diferencia principal que nos diferencia del comercio exterior. El comercio exterior es la regulación de ingresos y salidas de mercancías de manera particular. Cuando decimos particular, no quiero decir en forma una persona, sino estoy hablando de estados, organismos internacionales, personas naturales, personas jurídicas, a través de tratados o convenios o una norma internacional específica. El comercio internacional es lo mismo, solo que es mucho más grande. Por ejemplo, yo le vendo petróleo a Brasil, pero mi precio no está de acuerdo a mi mano de obra, mi precio que se está fijando no va a estar en base al dólar de mi país, a los movimientos sociales y políticos con los que estamos atravesando. Mi precio exterior al Brasil va a estar reflejido en base a un precio internacional. ¿Me dejo entender? Entonces, ese precio internacional está regulado ¿por quién? por un grupo de países asociados tal vez a una organización internacional. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una sola moneda. ¿Es un comercio exterior o es un comercio internacional ese? O sea, la creación de la Unión Europea encaja en el concepto de un comercio exterior o un comercio internacional. Por favor, vamos a Adalit. ¿Adalit se encuentra? ¿Adalit ¿Adalit se encuentra? Hola, hola. Sí, licenciado, buenas noches. Muy bien, Adalit, ¿la creación de la Unión Europea encaja en el concepto de comercio exterior o comercio internacional? Comercio internacional, licenciado. ¿Por qué? Porque se establecen varios tratados en los cuales no va a haber tal vez una norma establecida o condiciones establecidas para que se hagan los diferentes intercambios. involucra un conjunto de países de manera general que es casi el 95% de Europa que han creado una moneda en común, que han creado ciertas normas en común. Más adelante cuando lleguemos a la ficha 9 o ficha 10 ya les voy a explicar a qué me refiero cuando utilizo la palabra común. ¿Ya? ¿Se me escucha muy bien? Sí, licenciado. Yo la escucho bien. Buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, en ese sentido, bienvenida, Karen, a la clase. Un gusto que estés también en mi clase. Bueno, en ese sentido vamos a hacer un avance, vamos a seguir avanzando. Creo que las ideas ya están bastante claras. Antes de empezar la diapositiva 6, quisiera saber algunas dudas que tengan ustedes en concepto, en características o alguna ficha o en alguna de nuestras diapositivas. Por favor, estoy presto para... Disculpe, licenciado, que le interrumpa y no sé si los estudiantes también tienen ese problema. Yo le escucho de rato, de rato, como si se bajara el volumen de su audio. Obviamente, si se dejara de su micrófono. Exactamente, así lo escuchamos. Se pierde, la audiencia. Yo he cambiado ya de ambiente, he vuelto a un ambiente de la anterior clase, pero bueno. Licenciado, una consulta más. Me escribió la alumna Gilda Domínguez, por si acaso es la número 7 en la lista. Denise Escobar Maldonado está en mi lista en el número 7. Yo tengo la lista que le he enviado y la tengo a Domínguez, Dibabay, Gilda Vanessa, pero no se preocupe, internamente lo vamos a solucionar, pero está presente. Gracias, licenciado. Ya, ahora sí se me escucha. Dicen, doctor, se le escucha muy lejos, se le odia y se pierde. Ya no se le escucha nada. Nada, nada. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora cómo me escucho. Doctor, ¿Sí? Sí, te escucho. Doctor, estoy viendo algunos libros, PDFs por internet y bueno, se me ha dado la confusión. Tengo entendido que comercio internacional son los los intercambios de bienes y servicios a nivel global y comercio exterior son donde se aplican las transacciones globales. Eso quería consultarles si es así porque a lo que vio entender la anterior clase y ahora repasando también es al revés, pero quería saber en base a qué a qué libro me puedo basar yo para tener esto de forma concreta o sea más específico y también lo que son los los fundamentos en los que se basa lo que es comercio internacional. Claro, ahora sí, ahora espero que me escuchen. ¿Me escuchan mejor? Sí, sí doctor. Ya, muy bien. Hay un libro muy interesante que es la integración económica internacional de la profesora María José Aznar. Ese libro también te va a ayudar bastante a que puedas un poco complementar tus estudios en lo que refiere a comercio exterior y comercio internacional. También hace una introducción de lo que es la parte de integración. El comercio exterior, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién tomo la palabra? Perdón, con Adelín Mora o a mí Mora. Adelín, Adelín, el comercio exterior evidentemente regula el ingreso y la salida de mercancías o de bienes y servicios de entre los estados de una manera particular que cuando digo manera particular me refiero a que están regulados por un tratado o un convenio internacional. el comercio internacional el comercio internacional a diferencia del comercio exterior el comercio internacional de igual manera regula el intercambio de bienes y servicios entre los países pero de una a través de un sistema de transacción global a través de una transacción global. Entonces para que yo pueda perfeccionar mi relación transaccional global necesariamente necesito que se reúnan no solo dos estados sino también organismos internacionales no solo tres estados sino tampoco organismos internacionales muchos más generales que tienen un efecto económico y social no solo en dos países o tres sino en varios países. Esa es la diferencia entre lo que es el comercio exterior del comercio internacional. ambos regulan lo que es el tema del intercambio de servicios y de productos entre dos o más países pero el comercio internacional hace énfasis en lo que son las transacciones globales de cada bien. Por eso el ejemplo del petróleo si yo le voy a vender petróleo al Brasil mi precio no está de acuerdo a lo que yo produzco a mi mano de obra a mis a las si tú te vas a la diapositiva por ejemplo tres en un ratito Tengo un ejemplo y me ayuda en qué punto se va este ejemplo yo tengo un suceso un momentito un ratito antes de que se me vaya la idea si tú no te vas a la diapositiva tres está hablando de empresas ¿no? y te habla una serie de características sobre lo que son las características fundamentales para perfeccionar el tema de servicios entre dos o más países el comercio internacional no sólo abarca esto abarca mucho más abarca mucho más por eso es el precio del petróleo si tú te pones a pensar yo le voy a vender mi petróleo al Brasil no sólo está no sólo voy a tomar en cuenta la calidad de sus productos el nivel tecnológico los riesgos la imagen corporativa si no es mucho más general ahora sí puedes tomar la palabra perdón está bien tengo bueno un ejemplo que es un suceso que sucedió acá en Bolivia perdón por la redundancia es del año 2017 cuando se incorporó el sucrense entre Venezuela y Bolivia y un acuerdo de exportación de productos destiles este este suceso en qué en qué área se va o en qué en cuál de los dos se categoriza entre en comercio internacional o en comercio exterior yo te voy a dar los conceptos nuevamente de los dos de los dos de las dos áreas de nuestro módulo y tú me vas a decir en cuál el comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países el comercio internacional es el intercambio de servicios o de productos pero este último incorpora en su sistema las transacciones globales de cada bien tú me has dicho que hay una relación entre Venezuela y Bolivia de qué exactamente hablábamos de un bien cuál era o de una transacción comercial específica cuál era habla de la incorporación del sucrense de la modalidad del sucrense y el tipo de cambio al que va a entrar y la exportación de productos textiles ya perfecto entonces esa tabla no es una transacción global no es una transacción global es un intercambio de producto específico entre dos regiones perdón entre dos países entonces en cuál tú crees que encaja en el comercio exterior o en el comercio internacional bueno según las fuentes del banco central de Bolivia esto entra como una transacción global porque introduce el sucrense en Bolivia y el tipo de cambio que va a entrar este y dentro de eso el producto de los textiles que también sería como comercio internacional esta es la duda en la que tendría yo cuál era en específico pero el banco central no te está definiendo lo que en el concepto de que ha encajado este tipo de transacción el banco central te está diciendo de que es un intercambio global ¿por qué? porque ese producto que tú estás perdón esa tabla involucra varios factores y varias series perdón varias series así como los como los iPhone los 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 celulares las tablets etcétera que tienen unos códigos así como unos códigos de barra entonces esa tabla involucra esos factores muchos por eso se refiere a transacción global pero no está entrando al concepto de lo que es el comercio exterior como el comercio exterior como te digo es el intercambio de bienes o servicios de perdón de servicios de productos entre dos o más países el concepto del comercio internacional es lo mismo pero involucra una transacción global global de cada bien tú dices seguramente el banco central en algunas de las hojas o en algunos de los libros no sé tu fuente que estás tomando dices una transacción global pero se refiere al código de series de esa transacción esas tablas que están perfeccionando esa relación en realidad no involucra el tema del comercio exterior como tal ni tampoco del comercio internacional es una simplemente un intercambio de de servicios que están haciendo dos países ¿no? Ahora ¿cuál es la excepción a esa relación transaccional? Que no hay un convenio o hay un tratado ¿menciona un tratado o un convenio? Un convenio para la exportación de textiles de Bolivia a Venezuela Ya entonces con mayor razón entonces estamos hablando de comercio exterior ¿no? Porque es un servicio que se está efectuando entre dos países evidentemente en el banco central en muchas de sus hojas de tu fuente habla de una transacción global pero no se está refiriendo al comercio internacional así en su sentido semántico sino se está refiriendo al tipo de servicios de códigos de barras que involucra ese tipo de servicios porque son bastantes que es una tabla si tú no los analizas va a desmenuzarse bastante precisamente el comercio exterior está sustentado por esas tres teorías la de only y la última que es la tradicional ¿ya? Muy bien vamos a la ficha número 6 ¿se me escucha? Sí doctor una consulta yo tengo si bien los textiles se utilizan a nivel mundial ya sea actualmente en la China India Unión Europea y esta tiene un control digamos del 67% en el mercado a nivel mundial y las exportaciones más o menos son del 80% de las telas entonces esto no sería comercio internacional porque hay mayores importaciones de telas y también está relacionado a la Unión Europea dependiendo de la región precisamente dependiendo de la ahorita vamos a hablar de la ubicación geográfica dependiendo de la región tendríamos que ver su tratado convenio depende como lo planteas ¿no? porque estamos hablando de un producto o sea no estamos hablando de una transacción global estamos hablando de un producto o sea el resultado el resultado de la de esa transacción de telas que vos dices que es la exportación y que se lo ve en China se lo ve en Estados Unidos se ve en Bolivia se ve en comunidades en uniones europeas en organismos internacionales regulados no está regulando la transacción global está regulando lo que es un bien ¿ya? ahora en el caso de Bolivia por ejemplo no por ejemplo en el caso de la aduana no tomamos en cuenta esa idea que tú la has planteado en el tema de la aduana por ejemplo tenemos un departamento de merceología que estudia la merceología estudia las características de la mercancía es un tránsito conformado por un equipo técnico donde químicos aunque no creas hay también ingenieros químicos que estudian una mercadería que es rara en el ingreso en nuestro mercado se llama merceología por ejemplo este departamento ¿ya? entonces las telas por ejemplo es un es un bien de mucho riesgo ¿se me escucha? sí licenciado ya es un es un bien de mucho riesgo en el ingreso a Bolivia entonces siempre pedimos la colaboración de de merceología ¿por qué? porque hay diferentes clases de telas ¿no? hay hilo hay algodón hay 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 diferentes hay que incluso los queman las puntitas entonces nosotros estamos regulados por como les he dicho en la primera clase a través de un arancel aduanero ¿ya? que ellos son los que determinan el tipo de impuesto ya que no creas tenemos muchos importadores que nos van impugnando nuestras decisiones porque dicen no la aduana está pensando que es casimir y no es casimir es al es poliéster y el poliéster de acuerdo a la a la posición arancelaria 3 3 3 7 11 8 9 9 gas 0 y va 14.6 y hice 5% ¿no? en cambio ahí nos refutan mucho los y tenemos muchas impugnaciones o sea impugnaciones quiere decir que no está de acuerdo con los resultados preliminares que ha estudiado la aduana para ese tipo de algodón ¿ya? entonces ese departamento por ejemplo de mercilología se aparta totalmente de convenios y los tratados en el tema de algodón ¿por qué? porque es una mercadería sensible por eso te digo dependiendo dependiendo por ejemplo Uruguay que era parte del Mercosur ¿no? porque el Mercosur que como que vive no vive si toman en cuenta Uruguay Brasil Argentina Chile toma muy en cuenta la posición que vos dices entonces tendríamos que estudiar mucho más el ejemplo que tú has dado de acuerdo al posicionamiento cultural y geográfico que existe en cada país entonces de acuerdo al resultado podríamos encajarlo en el concepto de comercio exterior y comercio internacional el día viernes van a tener el día viernes ustedes van a tener una sorpresa respecto a mi posesionamiento mi posicionamiento de Mario Bacaflor en lo que respecta al comercio internacional pero ahorita es adelantarme mucho ¿por qué? porque para mí sí les voy a decir para mí no existe el comercio internacional para mí bueno no les quiero dar tareas pero para mí no el día viernes ya terminando la clase les voy a decir por qué y el fin de semana ustedes lo van a analizar no porque yo sea el docente tienen que pensar igual que yo ¿no? pero para mí el comercio internacional es una rama del comercio exterior así yo lo veo ¿no? no muchos autores lo refutan o sea no yo tampoco o sea porque vea un libro voy a crear todo ese libro no para mí el comercio internacional es una rama del comercio exterior para mí para Mario Bacaflor para mí ¿no? estoy escribiendo un libro precisamente donde estoy creando un capítulo estoy escribiendo un capítulo precisamente sobre ese aspecto pero yo respeto me has pedido una bibliografía y se les ha dado respecto a lo que es el comercio exterior y el comercio internacional hay que integrar más pero para mí el comercio internacional es una rama del comercio exterior ¿ya? muy bien vamos a la ficha número 6 primero antes de hacer lectura quiero nuevamente disculpen que sea antipático saber si se me escucha si licenciado se lo escucha yo lo escucho bien muy bien gracias muy bien entonces vamos a seguir con la ficha informativa con la perdón con la diapositiva número 6 que es la ficha habíamos hablado de otras ventajas importantes otra ventaja importante del comercio exterior es su idioma es la diversidad cultural son los recursos humanos técnicos y profesionales con educación internacional una reputación de segmentos específicos y el acceso a otros mercados ¿ya? entonces ustedes ven un mapa a la derecha tenemos Bolivia Perú Brasil Chile Paraguay Argentina Bolivia si ustedes ven el mapa está muy cerquita del Perú está muy cerquita de Chile y está muy cerquita de la Argentina está un poquito alejado de Paraguay y está un poquito alejado de no, no está alejado nada del Brasil les voy a dar un les voy a enseñar un chanchullo para que ustedes se den cuenta de acuerdo al mapa si está cerca o no porque obviamente ustedes pueden entrar por su Google Map y darse cuenta cuántos kilómetros pero cuando tengan sus hijos o estén en una clase de colegio se van a dar cuenta cómo identificarlos en la primera no es por el dibujito o por la letra porque yo puedo jugar ahorita y puedo poner la palabra Bolivia por donde está Tarija más o menos ¿no? o donde está Cobija Pando subirlo entonces si me hacen una pregunta por ejemplo voy a decir ucha está cerca el Perú porque tengo conocimiento que está ahí Desaguadero Chile porque está Tambo Quemado Pisiga digamos ¿no? no, 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 no ¿cuál es el truquito? el truquito es el siguiente independientemente de ustedes vean la letra B la letra P vamos a tomar como ejemplo Bolivia Perú ustedes se van a dar cuenta hacen una línea transaccional y vertical se van a dar cuenta pónganse en un punto en ese punto no lo muevan ¿no? o sea de una forma más o menos de 35 grados se van a dar cuenta en cualquier libro y en cualquier mapa que país está más cerca entonces es como un reloj pongo más o menos a 30 grados más o menos arriba y abajo 30 grados esa es la regla y lo voy doblando hacia la derecha o izquierda y ahí se van a dar cuenta el país es bien interesante esa práctica me hubiera gustado tener una clase presencial para enseñarles esto bueno esas son las ventajas importantes en la ubicación geográfica esas son las ventajas importantes para el comercio exterior el avance del comercio exterior el desarrollo del comercio exterior es la ubicación geográfica es muy importante la ubicación geográfica los recursos humanos el acceso a otros mercados si el comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre los demás países económicos, es pues sin duda que existe una diversidad cultural. Por ejemplo, el ejemplo del algodón que yo les decía. Yo recurro al tema de merciología. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque no crean, no producimos telas. Nosotros traemos y compramos la materia prima. Aunque ustedes vayan a la San Francisco, nosotros compramos la materia prima. Pero, el idioma, la diversidad cultural, para que yo pueda perfeccionar mi relación contractual con el Perú, ¿qué es? Yo soy una empresa que vende chompas de llana y necesito materia prima porque me he adjudicado un proceso de contratación de la aduana nacional donde me piden para 1,500 empleos públicos hacer chompas de llana que diga en un lado, en un costado, aduana nacional. No tengo la materia prima. Tengo cuatro, aproximadamente cuatro meses y medio para presentar, para entregar la mercadería. Me he adjudicado, se ha suscrito contratos, he presentado una garantía del 10% sobre el valor de la transacción global, todo. Entonces, recurro al Perú. ¿Por qué? Porque es el mayor productor de llana, de materia prima. ¿Tiene el mismo idioma y diversidad cultural? Sí. ¿Tiene los mismos recursos humanos? Sí, porque también hacen chompas de alpaca. ¿Tiene técnicos y profesionales con educación internacional? Sí, porque también exportan y igual que nosotros. ¿Tiene reputación en segmentos específicos? Obviamente. ¿Y tienen acceso a otros mercados? Por supuesto. Entonces, si Perú tiene esos antecedentes y Chile no tiene tan fuerte esos antecedentes, por ejemplo, Chile, no tiene esa diversidad cultural como la del Perú que nosotros tenemos. Sí, tiene recursos humanos, tiene reputación de segmentos específicos y también tiene otros aspectos. Entonces, Denise, Denise Isfobar, ¿se encuentra? Sí, doctor. Denise, vos, como empresaria boliviana y paseña, ¿por qué país, de acuerdo al mapa, te inclinarías? Estamos hablando de chompas de llama. Para cumplir tu proceso de contratación con la aduana nacional, ¿te inclinarías por qué país para comprarle la materia prima? Tienes cuatro meses, ojo. Por la cercanía, por feliz. Muy bien, muy bien. Por eso, estás inclinado por la ubicación geográfica, otro factor. Porque, de alguna manera, compartimos las mismas culturas y tradiciones y producen lo mismo que nosotros. Has dicho una palabra muy importante, Denise. Denise, ¿no? Shirley, es mi primer nombre. Perdón, Shirley. Has tomado como parámetro, como empresaria, un aspecto muy importante que tenemos un sinónimo de diversidad cultural. Entonces, es lógico. Si por si... Yo no me voy a ir a comprar materia prima de Chile porque es mucho más lejos. Además, si yo soy vivo, el tema de importamos quemado y pisiga, hay técnicos más especializados, evidentemente, pero son más estrictos con el tema del contrabando, con el tema... Además, que hay un departamento de merciología. Entonces, prefiero meterlo por la paz. Y tengo ahí desagogadero. Entonces, veo costo-beneficio y mi costo-beneficio es el Perú. Entonces, estas son ventajas importantes del comercio exterior que las personas naturales o jurídicas las deben o las consideran en el momento de efectuar sus relaciones contractuales. ¿Ya? Sí, doctor. La globalización económica es otro factor importante del comercio exterior. Es la reducción gradual de los aranceles al comercio mundial de mercancías. Perfecto. Lo que me decían hace rato, el tema de las telas en la Unión Europea, los Estados Unidos y la China. ¿Hay una reducción gradual? Sí, evidentemente hay una reducción gradual. Si hay un convenio o el tema del Banco Central que me daban con el ejemplo de Venezuela con el tema de ese servicio de tablas y Bolivia, ¿hay una reducción gradual de aranceles? Por supuesto que sí. Depende de los países para suscribir un convenio o un acuerdo internacional. Internacionalización de las finanzas. Bueno, vamos jugando con la oferta y la demanda. La globalización y el cambio de la época. La liberalización de las inversiones. O sea, ¿qué quiere decir? Voy liberando ciertas inversiones a que yo voy haciendo. Por ejemplo, yo tengo un... Vamos a seguir con el tema del chompos de llamo. Bueno, mi relación contractual es la paz-lima. Yo necesito materia prima. Tengo cuatro meses y meses. Entonces, hablo con la empresa más grande que es, por ejemplo, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Entonces, le digo yo a la empresa Mickey Mouse que necesito que hacer... No puedo ir yo a Lima porque ya había ido, ya hemos hecho un contrato para la materia prima, pero no puedo ir todas las veces. Entonces, necesito una liberación de las inversiones. O sea, necesito que en el momento en que yo haga el giro del primer pago, porque lo voy a hacer en 30 días, el segundo pago lo voy a hacer en los 45 días y el tercer pago lo voy a hacer al final de la entrega de la materia prima. Necesito que consiga un banco que me libere algún tipo de impuestos dentro de las políticas internas de ese banco de Lima. ¿Por qué? Porque si yo, si la materia prima me está costando aproximadamente 100 mil dólares o medio millón de dólares, entonces yo necesito de alguna manera hacer el giro, pero esa empresa que la va a beneficiar, que es en Lima, no va a recibir los 100 mil dólares o medio millón de dólares. ¿Por qué? Porque hay un tema de impuestos, ¿no? Entonces, es como ustedes, tal vez algunos de ustedes los ha pasado, yo compro un auto, un auto cero kilómetros, perfecto, lo compro, lo saco de la tienda, pasan tres años, lo vendo ese mi auto, lo vendo mi carro. Ese auto ya no vale lo mismo, ¿por qué? Porque se ha devaluado, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, pero lo más importante es que en el momento de hacer una relación contractual con el segundo dueño, o perdón, con el segundo comprador, yo tengo que ver el tema de la transferencia de impuestos. O sea, o voy a pagar yo o voy a pagar el comprador los impuestos. Evidentemente, el código tributario, dependiendo de los bienes, te dice que compra, él paga los impuestos el comprador, ¿no ve? En el tema de las sucesiones, por ejemplo, de nuestras herencias, tiene otro tratamiento. Entonces, esa liberación de las inversiones, a eso se refiere. Entonces, el vendedor lo que hace es recurrir a su banco y decirle, bueno, mira, es mucho dinero, tú ganas y yo, pero tenemos que hablar internamente como el momento que Mario Bacaflor me mande a mi empresa Mickey Mouse aquí a Lima la transacción del medio millón de dólares, no se convierte en mi caso en 400 mil 320 dólares o en 350 mil dólares. ¿Por qué? Porque el impuesto es muy alto. Me tienen que cobrar, pero yo soy un cliente de ustedes o si no, me voy a otro banco. Entonces, por eso también hay sucursales, hay bancos, ¿no? A eso se llama la liberación de las inversiones que también están reguladas por el comercio exterior. El sistema de integración con políticas económicas armonizadas en la Unión Europea, Cuneandina y Mercosur es la unión de los países, ¿no? que empiezan a hablar de los sistemas y ciertas políticas para perfeccionar el tema de la interacción entre los o más países, ¿no? ¿Se me escucha bien hasta aquí? Sí, licenciado, yo lo escucho bien. Se entrepierde, pero en algún momento. Sí, está entrecortado. Yo ahorita tengo full ahorita mi Wi-Fi, tal vez también el de ustedes, también tienen que revisarlos tal vez como receptores, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, Karen me dice que me escucha muy bien, entonces quisiera saber de los otros compañeros. Licenciado, yo le he logrado escuchar, pero sí hay momentos donde se baja el volumen, digamos, hace unos 15, 20 minutos cuando ingresé, sí se le bajaba totalmente, ahora se le baja, pero no es totalmente. licenciado, creo que no es un tema del internet, ¿sabe qué? Creo que es, no sé si para la siguiente clase usted pudiera ponerse audífonos. Ah, ya, perfecto, ya, perfecto, perfecto. Gracias licenciado, muy interesante su clase. Gracias. Entonces vamos a la ficha número 8, la competitividad, que también es otro factor del comercio exterior. La competitividad de las exportaciones está dado por la capacidad de países y sus empresas de captar la demanda externa de otros países. Claro, claro, ejemplo de las, de las chompas de alpaca, de las chompas de alpaca, ¿no? Yo me he adjudicado para la aduana 1,200 chompas de alpaca, pero no tengo la materia prima, entonces tengo que recurrir a Lima, eso es exportar. La capacidad, la empresa Mickey Mouse es una empresa muy reconocida, exporta y va, obviamente, captar mi demanda, ¿no? Porque yo estoy ya recorriéndolo. La competitividad de los países se refleja en las condiciones macroeconómicas y de infraestructura que brindan la producción nacional. Obviamente, la empresa Mickey Mouse es una empresa que tiene una producción nacional muy importante en Lima, entonces, tiene sucursales en Uruguay, tiene sucursales en Inglaterra, tiene sucursales en Berlín, entonces, son ya empresas macroeconómicas con infraestructura gigantesca, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola es una empresa macroeconómica tremenda, es un dinosaurio, ¿no? Que brinda una producción nacional en los Estados Unidos muy importante. La competitividad de las empresas está dada por la calidad, los costos y la innovación de sus productos que acceden al mercado internacional. La competitividad de las empresas está dada por la calidad, los costos y la innovación de sus productos. La calidad, obviamente, la empresa Mickey Mouse tiene muy buena calidad porque es muy competitiva en su mercado, en su producción nacional, tiene un costo a contra a mis posibilidades para que yo pueda acceder a sus productos y comprarlos y una innovación en sus productos, ¿no? Es una innovación de productos porque es una empresa que tiene bastantes sucursales y se va actualizando constantemente en la calidad y en el procesamiento de su lana. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Vamos participando, por favor. Américo, mi estimado Américo, amigo Américo, ¿se encuentra? ¿Hola, Américo? Licenciado, ¿me escuchan? Sí. ¿Los demás me escuchan? Sí, ¿se escuchan? Sí. ¿Se les escucha? Licenciado, ¿sabe qué es? He averiguado ahorita y me indican que es, usted está usando el micrófono de su laptop, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, es eso. ¿Sabe qué? Como quedamos la siguiente clase con audífonos, ya no vamos a tener ese problema. Qué. Licenciada Karen, buenas noches. Le cuento que a usted también la escuchamos entrecortado. Bueno, no sé si soy solo yo. ¿Me escuchan entrecortado? Yo lo escucho claramente. Sí, ahí creo que es tu internet porque estoy yo con mis megas, no, no estoy con el wifi de mi casa. Pero como dice el licenciado, sí, de muchos puede que esté bajando un poco el internet, ¿no? Y por eso está entrecortado. Al licenciado se le baja el volumen, se le baja y luego vuelve. Pero es porque está usando el micrófono de su computadora y mueve su cabeza y me imagino que es eso. Pero ya para la siguiente ya no vamos a tener ese problema. Licenciado, ¿me escucha? Ahora sí. Yo te escucho muy bien. Podemos continuar. Gracias, licenciado. a Marcelo Daza. Marcelo, ¿se encuentra esta ensalada? Bueno, ¿se me escucha? Sí, doctor, se le escucho. Ya. Lo que yo estoy captando en algunos compañeros y colegas es que entran a la sala y luego se vuelven a salir porque se los llama y no están. Entonces, por favor, tengan un poquito más de cuidado en ese aspecto porque han visto yo llamo aleatoriamente a cualquier alumno. Entonces, deberíamos estar en clases de siete a nueve de la noche, ¿no? De siete y media a nueve. Entonces, por favor, les pido que tomemos muy en cuenta los llamados que yo hago, ¿ya? Entonces, no se olviden que estamos contra el tiempo y tenemos que aprovechar a lo máximo, ¿ya? Entonces, seguimos, por favor. ¿Se encuentra Cristina? Se pierde el audio. Ahora sí se perdió totalmente, licenciado. Escucha. Está llamada Cristina. ¿Se encuentra Cristina? Sí, doctor. Hola. No se escucha, doctor, el audio. El alumno Gaza indica en un mensaje que tiene problemas con su audio. Está escuchando lo que el docente le está llamando, pero está con problemas en su audio, licenciado. ¿Escuchas? Hola, Cristina, ¿me escuchas? Cristina, ¿estás ahí? Dicen, sí estoy, pero no le escucho al doctor. Le escucho Cri, Cri, le escucho. A usted la escucho bien, licenciada. Hola. Aló, Cristina, no lo escucho al docente, te escucho a ti, pero no al docente. Exacto, no se lo escucha al docente. Ahora sí lo escuchamos, licenciado. Bajito, pero se lo escucha. Ya, Cristina, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, doctor. Ya, Cristina, ¿me podrías dar un ejemplo de lo que es una innovación de productos en el mercado internacional? O sea, estamos hablando de dos empresas y quisiera que me des un ejemplo de innovación de productos en el mercado internacional. Dos empresas, lo que tú quieras, tomar con refresco, lanas, lo que tú quieras, pero quiero una innovación de tus productos en el mercado internacional. Es obviamente una relación contractual entre los dos países, pero quiero saber cuál es tu innovación en los productos. ¿Qué innovación tomarías? Es una relación de compra y venta entre dos países, me dejo entender. Ahora yo quiero que me des un ejemplo de innovación en tus productos. Innovación, tal vez la, por ejemplo, como en el mercado de champú, digamos, de los champús, podríamos hacer, si no tengo, si no tengo mal entendido, de la quinoa se puede realizar un champú. Ya. Entonces puede ser un pienso, no sé, es un producto innovador. No, está muy bien, muy bien tu ejemplo. Es una innovación porque el producto de un servicio ha producido un bien que lo has llevado a champú. Me parece muy interesante. Daisy Fernández, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Daisy, ¿cómo estás? Cuando hablo de la competitividad de países que se refleja en las condiciones macroeconómicas y de infraestructura, ¿a qué me refiero? En este caso se refería a nivel mundial, o sea, a la Unión Europea. Más que todo puede ser a la forma de importación y exportación que tiene o a la infraestructura que se brinde en la producción, licenciado, ya sea de bienes o servicios. Muy bien. Seguimos. Otro factor importante para el comercio exterior es la pequeña industria en el desarrollo, ¿no? Pequeña industria, ojo. En el marco de la estrategia hay un módulo transversal que trata el tema del desarrollo productivo exportador de varios gremios o macroempresariales identificados. No sé si han escuchado hablar de la feria de Shaijin, Shaijin, Shaijin en China. No sé si alguien de los compañeros ha tenido la oportunidad de tal vez participar como asesor o tal vez como productor o como empresario. ¿Han escuchado hablar de esa feria de Shanghái? No. Ya. ¿Me escuchan, no? ¿Se me escucha, no? Se la he escuchado. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la feria de Shanghái? La feria de Shanghái es una feria que se lleva a cabo una vez al año. Es una feria que trata el tema de productos agrícolas, ¿ya? Y de industria y también trata el tema de artesanía. Entonces, los productores de la San Francisco, de la zona sur se reúnen, se reúnen, ellos pertenecen a un sindicato, obviamente ese sindicato tiene una personería jurídica, tienen abogados y ellos, a través de sus, ellos se ponen de acuerdo cómo va a ir el costo de la producción, por ejemplo, de la camisa de Aguayo que lo ha producido un productor, digamos, Rodrigo Cardoso en Santa Cruz, pero está parte de nuestro sindicato para la feria de Shanghái. Luego, Barrio Bacaflor también ha entrado en eso, tengo precisamente una camisa blanca ahora de ese material donde yo también tengo que vender mi producto en Shanghái y le digo, bueno, ¿cómo lo vamos a vender? ¿en 5 dólares, 4 dólares, 3 dólares? No, acá nosotros nos ha costado 10 dólares, nosotros lo vamos a vender en China en 30 dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pagar el costo, el flete, los pasajes de avión involucra esto, ta, ta, ta. Entonces, ese es un módulo transversal, ¿ya? De desarrollo productivo, exportador de varios gremios que se reúnen estas microempresas identificados en una feria de Shanghái. Entonces, hay un stand en la feria de Shanghái muy importante donde dice Bolivia, se vende vinos, se vende temas agrícolas, se vende temas de chompas de alpaca, estas camisas de tocuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los gremios macroempresariales identificados en un rubro específico que es la feria de Shanghái. Segundo, la Estrategia Nacional para Aprovechamiento del ATPA es uno de sus acápites que incluye específicamente el incentivo de la conformación de consorcios exportadores con base en la microempresa. Entonces, estábamos hablando, ¿se acuerdan de VAT? De la existencia de VAT. VAT tenía una conformación de consorcios exportadores muy importantes porque logró luego el permiso para hacer camisas Ralph Lauren, si no me equivoco. Entonces, eran consorcios exportadores del exterior, o sea, nos traían la materia prima y nosotros de aquí las elaborábamos y nuevamente las sacábamos. Entonces, VAT nace a través de varias microempresas. A diferencia del punto anterior, ojo, en la feria de Shanghai, están identificados en un rubro en el tiempo que dura aproximadamente un mes o dos meses. En cambio, en esto de microempresa, de consorcio, estamos hablando de un rubro que puede durar toda la vida, ¿no? Y finalmente, se viene trabajando en la implementación de una bolsa de subcontratación. O sea, son contrataciones que se hacen con varios rubros para un producto. Por ejemplo, en el caso de VAT, se hacía, por ejemplo, también contratos con manaco, por ejemplo, con exportadores, por ejemplo, de lanas, de telas, que eran habituales exportadores para la implementación de una camisa que lo vendían luego ellos en el exterior. Entonces, era la implementación de una bolsa común de subcontratación. Esa es la pequeña industria en el desarrollo en lo que refiere al comercio exterior. Y que le den sus parazotes la pequeña industria en el desarrollo. Lice, una consulta. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos ya. La pequeña industria. ¿Una consulta? ¿Puedo hacer? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Con Magda. Magda, ¿cómo estás? Dime, pregunta. ¿Cómo estás? Lice, una consultita. Hace un momento atrás usted hablaba de una organización que existe en Bolivia para que vayan a hacer, perdón, para que vayan a la feria de Shanghái. A ver, tengo entendido. Este dato que, o esto que usted está proporcionando, ¿es real? ¿Existe esa asociación? ¿Dónde se puede ubicar esa asociación? ¿Qué requisitos se necesitan? ¿Cómo los podemos ubicar acá en Bolivia? No, 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 voy a aclararte tu pregunta. Yo he dicho primero que no es una organización. El punto uno, en la pequeña industria en el desarrollo, frente a tu computadora o tu celular, tú lees y dicen que en el marco de la estrategia hay un módulo transversal que trata el tema del desarrollo productivo exportador de varios gremios microempresariales identificados. Estos gremios que son, estoy hablando específicamente de un rubro que son el tema de la artesanía, están organizados en estos, estos gremios están organizados en un, en una organización microempresarial para ir para la feria de Shanghái. Esto lo organizaba el ministerio, si no me, si no me equivoco, lo organiza el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, estos gremios, varios gremios, por ejemplo, Mario Bacaflor, María Ocio Serele, no sé, Hasuni Bas Basat, Handal, no sé, y etcétera, etcétera, Maná, con varios, nos reuníamos porque tomamos varios gremios, pero con el mismo rubro y organizamos una microempresa para ir al exterior, o sea, necesitamos una, una, una personería jurídica. Ese, ese, ese trámite se lo hace en funda empresa, ¿no? Son, es la unión de varios gremios que se conforma una microempresa, una microempresa. Entonces, ya con un representante legal voy al Ministerio de Desarrollo Productivo, me someto a un proceso de contratación que tengo que ganarlo y si ellos me dan porque ellos deciden quién va a ir, entonces vamos nosotros. Pero, sin embargo, somos varios gremios que están representados por una empresa microempresarial identificado con el mismo rubro que son las chompas de alpaca. Ahora, ¿cómo se, cómo los puedes identificar? Mira, colega querida, no sé, no, la verdad no lo sé porque yo estoy en el rubro de la aduana, no, no, no he tenido la posibilidad, sí, estaba hace unos años un amigo que participaba constantemente en la feria de Shanghái que es más o menos por agosto. Tal vez tendrías que tener un contacto con alguno de los dueños de la tienda de la San Francisco, ¿no? De esas chompas y identificar y si es que quieres entrar en ese rubro, ¿no? Tal vez tu especialidad, por ejemplo, son los aretes artesanales, por ejemplo, o esas pititas que nos encantaban en las universidades que nos amarrábamos en la muñeca, ¿no? Tal vez tú tengas una empresa así, pero ellos te van a dar mayores referencias, pero tienen un gremio, o sea, son varios gremios, ¿no? Entonces, esas microprisiones, o tal vez el mismo, tal vez el mismo Ministerio de Desarrollo Productivo, pero tendrías que ver las condiciones internacionales, tú necesitas primero tener una empresa, sea unipersonal, o ya sea una SRL o una SA, en este caso, si vas a empezar una SA, una sociedad anónima que está conformada por unos dos, tres socios, o una empresa unipersonal, y asociarte a este rubro, ¿no? Que están conformados por un sindicato, es lo mismo que en el mercado, por ejemplo, yo hace unos meses atrás quería abrir mi carnesería, y es verídico, entonces, para abrir yo mi carnesería en el mercado de Miraflores, o en el mercado de Achumani, o en el mercado, y luego crecer, y crecer, y luego volverme un empresario exportador de carne, antes, un ratito me dijeron, no es que vos agarres y digas, ah, esto es alquiler, aquí entro, tomo, y aquí vendo mi carne, no, 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 señor, usted antes tiene que pertenecer a un gremio, ese gremio es de los, el gremio de los carniceros de la zona sur, por ejemplo, entonces, yo tengo que entrar a ese gremio con 5 mil dólares, por ejemplo, primero, después tengo que buscar un local, y tercero, tengo que ya empezar mi empresa, ¿me dejo entender? Hola. Hola. Así, chicos. 8.54, la última diapositiva, se logró un financiamiento con el BIT para el desarrollo de oferta exportable de carne de llama, derivados, quinoa, cañao y confecciones textiles, esto es un ejemplo del sector impacta, del impacto, perdón, del sector de impacto es básicamente la microempresa, lo que estábamos hablando. en el marco del proyecto Expansión y Promoción de las Exportaciones Bolivianas con financiamiento a la Cooperación Suiza se hacen actividades de asistencia técnica y promoción en manufacturas de madera, cura y confecciones. Hace años atrás, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escucho. Hace años atrás, hace unos 15 años atrás, mi madre es del Valle Alto, yo tengo orígenes del Valle, de Cochabamba y de Tarija, entonces mi madre es del Valle Alto de Punata, es una provincia de Cochabamba, entonces le dije a yo mamita, ¿sabes qué? me encantan las chompas de alpaca, los veía los gringos pues con unas chompas bellas, ¿no? en Cochabamba, yo quiero una chompa así pero mi mamá no tenía la plata porque costaba muy caro, entonces mi abuelita nos dice, ¿por qué no se van a Camino Arani? Hay unas casitas chiquititas que hacen chompas de llama, de alpaca, entonces hemos averiguado, hemos tomado un taxi, en 10 minutos hemos llegado y eran unas casitas, unas 3, 5 casitas así de primer piso y nos recibe la directora, una señora de pollera, jovencita, súper simpática que hablaba el inglés, el alemán y nos hace pasar, mi mamá es profesora de inglés, bueno, era profesora de inglés, han entendido perfectamente y nos hemos venido a comprar una chompa y bueno, la hemos comprado la chompa porque era más barata que en la ciudad de Cochabamba y me dice, ¿qué lindo esto? y empezamos a hacer amistad y nos dice, es una cooperación suiza, es una cooperación suiza, el gobierno de Sánchez de Lozada, el tema de la, les he hablado de la privatización más o menos y era una cooperación a través del Estado boliviano que se habían ido a Arani para capacitar a la gente en el tema de una manufactura específica que es el tema de la, de la alpaca, ¿no? Entonces, ellas hacían las chompitas y les vendían a Alemania, los exportaban a Alemania y los alemanes a cambio les daban algodón, les daban frijol, les daban vinos, les daban joyería, entonces era una especie de una ONG que, bueno, las ONGs en su concepto semántico es que no persiguen fines de lucro, ¿no? pero en realidad acá evidentemente ellas creaban fuentes de la trabajo para esa comunidad campesina de Arani, pero en el fondo no sé hasta qué punto las ONGs cumplen ese fin porque al final llegas a pagar nomás, ¿no? Igual a mí me han cobrado mi chompo. Entonces, pero la capacitación de ellas era a través de la cooperación suiza, o sea, Suiza dio la plata, se inició el proyecto, se capacitó a la gente técnica, hubo una promoción de manufacturas como dice el concepto y a cambio se exportó ahí coma, no se olviden, coma, corta la idea y confecciones de algodón dice el concepto, entonces agarraron y exportaron a Alemania, Alemania a cambio les daba frijol, les daba vinos y les daba joyería, un poco de joyas, ¿para qué? Para que los puedan vender también, entonces poco a poco esa ONG o ese rubro se ha ido expandiendo, ¿no? O sea, y ahorita es un monstruo, creo que ya ha crecido bastante, no he vuelto a ir porque bueno, ya mi vida, mi vida de soltero ha cambiado, entonces ya no he podido ir por esas lugares tan bellas. Así chicos, bueno, son las 8.58, son dos minutos, creo que hemos avanzado bastante, el día viernes entramos a temas de integración, un tema bastante de discusión y ahí vamos a definir si realmente entre el comercio exterior o el comercio internacional existen o se aplican en todos sus rubros, ¿ya? Preguntas hasta acá, por favor, estoy para escucharlos. Licenciado, hablaba sobre esa feria de Shanghái que se hace en China, ¿no? esta feria, bueno, le habla de, esta feria, licenciado, ¿cómo hace el control de estas mercaderías, mercancías que llevan de acá, en todo caso, a China? Solamente mediante esta microempresa que forman varios gremios que se han identificado, o sea, y ahora sí, en el caso que llevaran a hartos productos, ¿cómo lo controlan? Buena pregunta, muy buena pregunta, porque ese es el sustento de lo que es el comercio exterior. ¿Cuál es tu nombre? Daisy Fernández Torres. Espérame un ratito. Daisy. Sí. Escúchame, Daisy, tres veces has participado. Escúchame, Daisy. Son diferentes, estimada Daisy, compañera, son diferentes fases. La primera fase es interna. La primera fase es interna. Vamos a volver a la ficha, a la ficha nueve ya. La primera, la primera, la primera fase es interna, porque primero abres tu empresita, luego te asocias a un gremio. Ahora, sacan la convocatoria internacional desde Shanghái a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, los gremios se reúnen, crean, aunque no creas cada año, su microempresa. Cuando vuelven de Shanghái, disuelven esa microempresa y cada uno a sus casitas y venden sus productos, ¿no ve? Entonces, crean su microempresa. Una personería jurídica, se van a fundar una empresa y ellos van al Ministerio con un representante legal de desarrollo productivo. El Ministerio, a través de un equipo especializado, les dice, bueno, a ver gremios. ¿Por cuántos gremios está conformado su microempresa? Está conformado por 14 gremios. Tres de Santa Cruz, tres de Santa Cruz, cinco de La Paz, cinco de Oruro, digamos. Son trece. Y dos le pongamos a ver de Cochabamba. Perfecto. Revisan los documentos, todo. Muy bien. Antes, la tercera fase, antes de que yo te explique la tercera fase, para la Feria de Shanghái ya hay un convenio o un acuerdo internacional, no solo entre Bolivia y China, sino a nivel mundial. Obviamente, debe ser restrictivo, no lo conozco, debe ser restrictivo. O tal vez hay algunos países que están invitados ellos, que ellos invitan a los chinos, ¿no? Pero hay un convenio, hay un acuerdo internacional. Entonces, en ese convenio, que es la tercera fase o acuerdo internacional, se determinan las directrices generales para ver cómo se van, cómo van a ir los productos. Por ejemplo, hemos formado un gremio, los de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Nuestra microempresa se llama OIM. Muy bien, hemos presentado los papeles, todo. ¿Qué vamos a llevar? Vamos a llevar vinos artesanales, camisas blancas de Tocuyo y Chompas de Alpaca. Solo esos tres. Muy bien. Nuestra microempresa, OIM, que está conformado por varios gremios, obviamente, cada gremio va a dar un... Bueno, yo, Mario, voy a participar con vinos. Muy bien. Juana va a participar con Chompas de Alpaca. Chompas. Y Juana va a participar, o perdón, Marcelo va a participar con... con... con aretes, digamos. ¿No ve? Ah, no, hemos dicho tres rubros, ¿no? Hemos dicho vino y Chompas de Alpaca. Con camisas blancas de Tocuyo. Muy bien. Entonces, el ministerio seguramente no... Seguramente debe hacer una evaluación técnica, ¿no? Debe haber gente especializada o va a hacer un... o manda un proceso de contratación donde revisa primero antes los productos en base a ese convenio de la segunda fase que te hablaba. Seguramente deben revisar cómo van a ir los productos, cómo deben ir etiquetados, qué procesos de producción debe pasar, todo eso. Una vez que tengan el ok, ah, bueno, perfecto, así tienen que llegar, todo eso. Tienen que llegar a Shanghái, tienen que conseguirse hotel, la feria de Shanghái, a partir de ese momento entra a Bolivia. ¿Por qué? Porque el gobierno boliviano también gana. Lo que tú, lo que nosotros vamos a vender, vinos, alpaca y camisas blancas, aunque no creas, vamos a tener que pagarle un impuesto a... a... al ministerio. El ministerio nombra los representantes que van hasta la feria de Shanghái y ahí hacen un... en esa feria hay como fiscalizadores, entonces nos piden en libros contables porque les podemos decir, ah, no, yo he vendido tres camisas cómo sabe el gobierno, ¿no ve? Todo eso. Entonces, es un... en el ministerio de desarrollo productivo te pueden... ay, qué... ¿ya? Son, pero diferentes fases. Fases internas y fases de exterior. ¿Ya? Muy bien. Ay, qué... Son las nueve y tres, muchachos. Yo quería decirles de que, por favor, quisiera una participación activa de ustedes. Por favor, yo los voy llamando. me resulta raro que estaba yo en un ambiente bastante amplio ese rato, que me digan los veintidós presente y pasa y me voy al lugar donde hemos dado la primera clase. Pasa aproximadamente treinta y siete minutos y no hay algunos compañeros. Entonces, llama la atención. Además, que también aquí entra el tema de la buena fe, ¿no? O sea, podemos decir, ay, no, no hay buena señal, no lo escucho, no he escuchado mi nombre. Pero es un tema conciencial de ustedes porque ustedes están pagando, están pagando un buen servicio. Yo no, yo doy estas clases por vocación, no por plata. La verdad que, gracias a Dios, no, 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 no lo doy porque, bueno, yo necesite dar docencia. Es un tema que a mí me apasiona. Me estoy acomodando al tema de la tecnología, me cuesta bastante, pero no es una cosa difícil. Es una cosa apasionante el comercio exterior, el comercio internacional, la tarea para el día viernes, por favor, es que terminen de leer todas las 10 positivas que resta. Cosa de que yo, el viernes, empecemos el tema de, va a haber discusiones, va a haber grupos de tres o cuatro personas que les voy a dar un minuto y medio para que, les voy a dar un caso, lo puedan resolver y ustedes también puedan intercambiar ideas conmigo, ya. Eso es en sala. Entonces, por favor, yo quiero que empiecen a apasionarse. No lo hagan por mí ni tampoco lo hagan por idea. Háganlo por ustedes porque son profesionales. Y además, que segundo, que es un gusto que ustedes estén en una fundación tan importante que está dedicada muchos años al comercio exterior. Creo que es la más importante del país y es la única con un elemento importante de docencias. Independientemente, esté o no esté yo el día de mañana, Fundación Ideas tiene muchos años y mucha experiencia. Entonces, creo que también eso tienen que aprovechar los chicos. Entonces, también, además que estamos ya a un nivel profesional, no estamos a un nivel de estudiantes. La semana pasada de eso me pasó en la Academia de Policías, ¿no? Lo pasaban y eran chicos de tercer año y entraban, salían, entraban y salían. Bueno, yo se les entiende, digamos, ¿no? Pero en el caso nuestro, no, porque ya somos profesionales. Entiendo que la señal no es una de las mejores. Bolivia tiene un peor, creo que es uno de los peores internets que tiene la región. Eso ya es un tema de estado, no es de idea, nada, ni mío, ¿no? Es un tema de sistemas aunque compremos muchas cosas, pero hagamos el esfuerzo de estar. Lo que más me llama la atención es que todos sigan presente y a los 35 minutos o 20 minutos no aparezcan algunos, ¿ya? Entonces, háganlo por ustedes, no lo hagan por mí. Otra cosa, soy un docente bastante abierto, donde me gusta mucho la discusión, así que me gusta que recurran a libros, a bases. Estamos limitados porque no nos vemos, porque no, a ver, esa fuente, por ejemplo, del Banco Central y yo te hubiera dicho, mostrame tu folleto, tu libro, lo analicemos, préstamelo, mañana te lo devuelvo para que podamos enriquecer esa posición. Pero ahorita estamos limitados, ¿no? Entonces, hacemos lo que podemos, pero sin embargo, estamos haciendo la base más importante, ¿no? Que es la introducción al comercio exterior. Chicos, de esta forma terminamos la clase, la frase de hoy en la noche de hoy, 19, es que tus sueños te lleven ahí donde tu corazón es feliz, ¿no? Que tus sueños te lleven ahí donde tu corazón es feliz. Entonces, para mí es un gusto para colegas estar con ustedes, conocerlos cada vez más. Hay un excelente elemento humano, empiecen a apasionarse por el comercio exterior que es bellísimo y además que no solo es eso, sino que también si se saben manejar, también van a tener buen rédito, ¿no? Que es un buen salario o como consultores también, porque no solo de amor se vive también, como dicen, ¿no? Entonces, siempre buscamos el confort. Entonces, no, son cosas mucho más grandes que debemos expandir y estamos pasando momentos muy difíciles, se viene un año de austeridad muy grande donde el país va a necesitar de ustedes, de su asesoramiento y de su emprendimiento precisamente por la experiencia que ustedes tienen al haber tomado esta decisión de este módulo, de este diplomado, ¿ya? Que tus sueños te lleven ahí donde tu corazón es feliz. Chicos, ha sido un gusto, nuevamente el viernes nos vemos a la cita de la noche y bueno, vamos a estar viéndonos pronto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, doctor, creo que le han escrito al chat, doctor. A ver, déjame ver qué me han dicho. Ah, sí. Pero se refieren más al tema de los audios, ¿no? Que están llenos, que los audios no encuentran, que uno está en la calle, ¿no? Está muy bien, chicos, está muy bien, colegas, pero por favor, tomemos las previsiones porque si nos hemos escrito este módulo, las clases empiezan a la 7, al menos conmigo es a la 7, ¿no? Yo me desespero de empezar a la 7. No es por un tema salarial, les vuelvo a decir, yo ahí, no sé si alguien me conoce o han hablado con colegas o amigos que ustedes tienen en módulos que han pasado ya conmigo, yo cero mi clase a los 10 minutos y no vuelves a entrar hasta el descanso. ¿Por qué? Porque se interrumpe, porque el sistema nervioso está tan concentrado que un mínimo ruido te desconcentra. Entonces, a veces también me dicen, le dicen, pero no estamos de acuerdo que usted nos dé un dictado. No, lo estoy haciendo porque estás 9 horas sentado o 10 horas sentado en tu oficina, vienes a la 7 de la noche y estás cansado. Entonces, yo necesito que tu sistema nervioso a través de este signo que se mueven estas dos venas, se empiece a mover el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, eso también quisiera que tomen en cuenta. Necesito una participación activa de ustedes. ¿Ya? Buenas noches, que tengan una muy bonita noche, pórtense bien y nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta el día viernes, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta el viernes. Hasta el día viernes. Gracias, doctor. Buenas noches.